Música Tras el paso de la tormenta tropical Polo, las mayores afectaciones se tuvieron en la playa de Apisa en Coahuayana, Michoacán, debido a que impactaron al sector restaurantero. De acuerdo con el presidente municipal de esta localidad, Andrés Cárdenas Guerrero, al menos 40 locales ubicados en esta zona de la costa sufrieron pérdidas totales. El mar estuvo azotando a las ramadas, a los restaurantes, ahí sí tuvieron daños todos los restauranteros, parte de la ramada ya se las llevó. Todos los ramaderos, los restaurantes están dañados. El edil explicó que siguen sin ser cuantificados los daños, pero sí se reportan pérdidas totales. Cuantificados todavía los daños, pero sí son grandes, son fuertes. Ya llevamos a la gente de Semarnat, por ahí estuvieron dando rondines para ver los daños, pero no hemos recibido todavía respuesta. Los efectos del paso de este fenómeno meteorológico también borró prácticamente la playa, al arrastrar la arena y algunas de las enrápadas, dijo el edil. Tenemos olas de 3, 4 metros de altura y para nosotros es algo natural, pero no hubo daños en personas. Nosotros como municipio se les avisó a la gente de las localidades más bajas, se les avisó, se les entregó despensas a la gente que no puede salir a pescar, a los pescadores. La presidencia municipal ha tomado medidas de seguridad en esta zona junto con protección civil. Al tenerse algún tipo de precipitación se mantienen en alerta amarilla.